Bienvenidos a la exposición sobre el sepia. En esta ocasión nos adentraremos en el fascinante mundo de uno de los géneros fotográficos más emblemáticos y nostálgicos. El sepia conocido por su distintivo tono marrón amarillento nos transporta a tiempos pasados y nos permite revivir la belleza del pasado. El sepia es una técnica de procesamiento fotográfico que se popularizó en el siglo XIX. Se originó a partir de la utilización de una solución de sales de sulfuro para tonificar las imágenes lo que resultaba en un tono marrón característico. Esta técnica no solo proporcionaba cierta estabilidad a las fotografías al protegerlas de la decoloración sino que también confería una estética única que evocaba una sensación de calidez y nostalgia. Durante esta exposición exploraremos la evolución del sepia a lo largo del tiempo y su influencia en la historia de la fotografía. Desde sus primeras aplicaciones en daguerrotipos hasta su implementación en el cine y la fotografía contemporánea descubriremos como el sepia ha dejado una huella indeleble en el arte de capturar momentos. A través de una variada selección de imágenes icónicas podemos apreciar distintas temáticas y estilos en los que se ha empleado el sepia. Desde retratos de familia y escenas urbanas hasta paisajes bucólicos y momentos históricos cada fotografía nos sumerge en la singularidad y el encanto del sepia. Además esta exposición busca explorar como el sepia ha sido adaptado y utilizado en el mundo digital. Mediante nuevas técnicas de procesamiento y edición fotográfica los artistas contemporáneos han encontrado formas creativas de aplicar el efecto sepia fusionando la estética tradicional con la tecnología moderna. A lo largo del recorrido encontrarás explicaciones detalladas de la técnica así como imágenes con sus respectivas historias destacando la importancia del sepia en la preservación visual de nuestro pasado. Podrás apreciar fotografías de renombrados artistas y descubrir el impacto cultural y emocional que han tenido en nuestras vidas. No pierdas la oportunidad de sumergirte en la atmósfera nostálgica y cautivadora del sepia. Explora las galerías y déjate llevar por la magia de estas fotografías que capturan momentos eternos en un mundo en constante cambio. Disfruta de la exposición sobre el sepia y déjate maravillar por su encanto atemporal. Esperamos que esta exposición haya sido información y te haya permitido conocer más sobre esta parte del mundo.